Yo vivo en una isla puta Y tú me dices lo bien que estamos Y yo te digo que no te creo Pero enseguida tú me bajas un mareo Yo vivo en una isla bloque Y que se la pasas desfilando Si no agitando banderita En vez de celebrar bailando Yo vivo en una isla marcha Pero por la izquierda yo escucho son clásicos Y no te llevo pa' mi casa Porque vivo en un medio básico Que cosa loca Y yo postergo mis egoísmos Porque tú dices que no hay momento Y por la izquierda tú me clavas un aumento Yo no sé quién hace la encuesta Pero tome nota a quien le corresponda Que te juro por mi madre Que novio me salga Y esa hora del domingo Cuando el aburrimiento rezonga Yo te juro por mi madre Que novio me salga Y aunque cambie el periodista Que tengas más buena onda Yo te juro por mi madre Que novio me salga Yo no sé quién hace la encuesta Yo no sé quién hace la encuesta Pero tome nota a quien le corresponda Yo te juro por mi madre Que novio me salga Yo vivo en una isla dique Que ya no me puede contener Y el tipo que abre la compuerta Ni come ni deja comer Yo vivo en una isla doble Que novio me salga Aunque vine ese jueves Te juro por mi madre Yo vivo en una esla de que ofre Ja no sé O choking gente Soy unиновor Yo vivo en una isla Yo vivo en una esla de que ofre